amigos míos amigos míos mi gente mía 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 que me quiere un paquetón que son suscriptores suscriptores de mi canal chucky núñez tv miren en este lugar esto es en las terrenas de samaná una cosa hermosa que resulta que usted por solamente suscribirse conmigo y mantenerse en sintonía conmigo cuando venga desde los eeuu o usted en la república dominicana que quiera pues este disfrutar de un fin de semana hermoso o una semana si quiere usted no hay problema mire aquí estamos estas son de las habitaciones una segunda planta hermosísima que tenemos nosotros para ustedes cuando vengan míralo ahí esto no tiene más más este otro mundo esto es otro mundo miren acá están estas habitaciones en estas habitaciones que usted ven aquí si usted viene un ejemplo con con sus hijos sus hijos se quedan aquí en esta habitación pero lo hay fíjense que estamos hablando los abanicos porque el aire acondicionado no hace falta porque es una temperatura que aunque esté caliente aquí estamos frescos pero es que les voy a mostrar a ustedes ahora una de las habitaciones principales una que no es la principal por si acaso una de ellas miren pero no soy para cuando vengan ustedes acá irán hermosísima señor ya no tiene madre miren qué espacio bien y qué espacio tienen para si ustedes vienen en grupo pues no hay problema ahí tienen ustedes para colocar su ropa y todas sus cosas y está vuelvo y le muestro otro abanico que no es necesario el aire acondicionado porque aquí esto es otra cosa miren ahí en maleza natural cosa hermosa como usted viene y se pasa aquí un fin de semana o una semana si quiere usted no importa porque hay diferentes precios solamente usted se pone en sintonía o en contacto conmigo chucky núñez tv en mi canal de youtube o marcar al teléfono 809-716-8496 inmediatamente usted viene a uno de los pueblos más hermosos que yo haya conocido en la historia que es las terrenas de samana miren ahora si ustedes me permiten yo quiero mostrarle la habitación principal miren esa balcón cita para usted no tiene madre y estamos en el atardecer imagínense ustedes cuando ya estemos mañana desde la mañana que vamos a estar aquí miren ahí yo voy conduciendo me me voy conduciendo bien baño principal es el baño principal acá aquí te coloca todo lo que usted quiera miren este baño es previsto para las que vienen o los que vienen que quieren estar tranquilo que quieren estar a solas nada más tiene que venir para acá usted me dirán pero cómo se llama eso oiga me llámeme póngase en contacto conmigo se los repito el nombre digo el teléfono 809-716-8496 e inmediatamente ustedes van a disfrutar de lo que es algo maravilloso este está mira lo voy a llevar esta es la habitación principal de este hermoso lugar mírenle el tamaño de esa cama miren ahí cabe república dominicana completo ahí así que por eso no se preocupen miren qué terminación tienen estas habitaciones en los espejos todo natural qué belleza ahora le va a gustar abanicos tienen todas las habitaciones porque los aires acondicionados no hacen falta dios mío qué belleza entonces qué va a pasar que yo ahora los voy a llevar a ustedes en un pequeño balconcito que tenemos acá en donde está aquí desde por la mañana usted se sienta tranquilito a beberse su café se desayuna tranquilo y a ver el amanecer miren el baño principal de la habitación principal y yo sé que ustedes van a querer venir para acá yo conozco yo sé vuelvo les repito es suscríbase a mi canal chuki nuñez tv usted se suscribe y de una vez pues marca la campanita para que sepa que yo le estoy hablando de esto y de muchas cosas más que les voy a ir mostrando para que usted pertenezca a el club ese club que tenemos nosotros de gente maravillosa mire ese soy yo hola chuki hola te amo chuki yo también a ti papi ya tú sabes bueno aquí está creo que con esto le puedo decir que si usted quiere pasarse un fin de semana ahora en semana santa que valga la pena y no es muy caro es solamente hablando conmigo si bien usted solo pues le van a dar en la madre pero conmigo por solamente usted pertenecer a mi equipo que tú eres mío con toda tu familia así que ya lo sabe tu marca 809 7 16 8 4 9 6 e inmediatamente tendrás algo hermoso en tu poder